Quédate ahí y escucha bien Yo soy la dueña, la que gana este game De lejos se nota que no somos the same ¿Tú crees que me preocupa que diga mi name? Que si hablas mal, que si hablas bien Porque al final, baby, tú agrandas mi fame Y si tú quieres te lo repito otra vez Pero por favor, salte de mi frame Esta fiesta sí se lleva, pero a mi manera Yo tan VIP, tú tan lista de espera Y tu novia con foto mía en su billetera Baby, yo lo siento si hasta ahora te entera Resbala a todos tus tramas Hasta se me olvidó, ¿cómo es que tú te llamas? Y escucha bien, esto no es broma De aquí yo soy la platona Una nena bien mala, bien mala Su rapida como bala Mírame la inventaria Ey, sabe que yo no tengo adversaria Tengo toda la maquinaria Soy millonaria Sabe que soy una mercenaria Ey, sabe que soy extraordinaria Sabe que soy legendaria, baby Yo soy adversaria Quédate ahí y escucha bien Yo soy la dueña, la que gana este game De lejos se nota que no somos the same ¿Tú crees que me preocupa que diga mi name? Que si hablas mal, que si hablas bien Porque al final, baby, te agrandas mi fame Y si tú quieres te lo repito otra vez Pero por favor, salte de mi frame Ey No somos the same Baby, salte de mi frame Yo gano el game Es que tú me das fame Soy maestra en esto, una poeta, alquimista Ey, baby, soy moderna, lírica, soy un artista Soy la maga del micrófono en esta pista De historia autodidacta, también soy surrealista Ya sé que quieres tener parte de mi pastel Ser una muñeca como yo, muy de Mattel